Porque ya rige además el aumento en el precio del boleto de colectivos, algo que ustedes saben se anunció desde hace tiempo, subió 20 pesos la tarifa plana, que estaba en 40 pesos, con lo cual el boleto de la tarifa plana para la distancia más corta o la distancia normal llega entonces a 60 pesos. Claro, de este modo se incrementa, de 40 a 60 son los 20 pesos que sube, lo que implica un reajuste del 50% en la tarifa, pero este no es el único incremento previsto desde el 15 de enero se va a elevar a 70, por lo que la suba del transporte va a llegar al 75% en 45 días. Los empresarios del transporte habían solicitado un alza del 79% durante las audiencias públicas para discutir el costo del servicio. Los rubros que incidieron en esta ecuación de prestación de los recorridos fueron aumento de combustibles, el aumento de los repuestos, la suba de los neumáticos, seguros y salarios también de los conductores. Hay que agregar que el aumento del pasaje no se está actualizando hoy, en la totalidad de los colectivos, porque esto requiere tiempo, que el proceso de carga de las terminales magnéticas de cada unidad que registra el pago del pasaje con la tarjeta, lleva un tiempo de adecuación y es por eso que tal vez algún usuario se sube al colectivo y no exactamente ya hoy le están cobrando los 60 pesos, pero si ya hoy entra en vigencia el aumento. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿te parece que escuchemos a los usuarios lo que opinan de este aumento? Me parece que antes de eso tenemos los precios del pasaje urbano en cada una de las provincias de la República Argentina. Bueno, nos vamos. Tarifa de colectivos, transporte público de pasajeros, precios de pasaje urbano, Buenos Aires, 25 pesos. Y muchas veces se habla del importante subsidio que tiene Buenos Aires, la plata que recibe la Nación para tener un boleto más barato. Bueno, de hecho ha sido una de las grandes quejas de la provincia de Mendoza a través del Secretario de Servicios Públicos, Natalia Omeema, lo ha dicho en innumerable cantidad de oportunidades del subsidio que recibe tal vez otro punto del país y no recibe Mendoza. La Rioja, 47 pesos. San Luis, 50 pesos. Salta, 51 por boleto. Bueno, en el caso de San Juan, 54 pesos. Aquí vemos ubicada la provincia de Mendoza, que se va, como decíamos, durante diciembre y los primeros días del mes de enero a 60 pesos el pasaje. Vamos a recordar, hasta ayer costaba 40. A partir de hoy rige esta primera suba, pero no te olvides que a partir del 15 de enero el boleto en la provincia se va a ir a 75 pesos para el pasaje urbano. Miremos y observemos cómo queda o cómo está ahora en otras provincias. Entre Ríos, 72 pesos el boleto. En el caso de Tucumán, fíjate que es más alto, 84 pesos. Córdoba y Santa Fe, 85. Pero hay sorpresa para muchos. Por ejemplo, cuánto está y respecto también a lo que gana cada uno en la Patagonia argentina. Bueno, en Río Negro, mirá, prácticamente rozando los 100 pesos el pasaje urbano, 98 pesos en Río Negro. La fuente es Autam, para contarles a ustedes cada uno de los valores del pasaje en distintos puntos del país, como decíamos en la provincia de Mendoza. A partir de hoy ya rige esta actualización de 60 pesos. Ahora sí, lo prometido. Los usuarios del transporte público de pasajeros hablando, contando qué opinan de esta suba aquí en la provincia. A primera hora de la mañana el pasaje no había cambiado. Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente en los micros ya se comenzó a pagar el pasaje a 60 pesos. Ayer se pagaba a 40 pesos. ¿Cómo te afecta esto en tu economía? Y bastante, bastante porque los sueldos no aumentan, no aumentan nada y que no aumenten los pasajes es bastante. Me parece mucho para las personas que tienen que hacer varios viajes, que tienen que ir a trabajar. Es una barbaridad porque para los empleados, imagínate, 60 pesos al día es una barbaridad. O sea, para mí que viajo cuatro veces y el mes que viene es 70 pesos. Y los micros están sucios, la gente no abre la ventanilla, sucio. Imposible a veces subirse en un micro. Me parece un abuso. La gente no puede más con esto. Hay que ponerse en el lugar del que trabaja realmente. No le podés pedir más al pobre. Y yo creería que es una barbaridad lo que han subido el pasaje. Nosotros, yo por ejemplo, no tengo trabajo. Y para mí es mucho pagar esa cantidad de plata. Y para mucho. Hay que recordar que el 15 de enero del 2023 se viene un nuevo aumento en el pasaje. Y este quedará en 70 pesos. También es importante remarcar que siguen todavía todos los pasajes gratuitos para el personal docente, celadores, bomberos, voluntarios mayores de 70 años y todas las personas incluidas en la actual ley de servicios públicos.